Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿no te gusta? Muy bien, ¿vos? Estoy bien, estoy bien. Bueno, Carlos, de vuelta al trabajo, hoy llegaste y por la tarde se te pudo ver en el club trotando un rato. Sí, hoy ya, mucho la tarde me he hecho el estrés para hacer la parte chistra, así que, resumándome a la ruta. Bueno, Carlos, un punto, se sumó un punto importantísimo en su chale. De ganar este sábado creo que va a tomar mayor importancia este punto que logramos allá, un partido conquistadísimo y tuvimos cerca de perderlo y también tenemos cerca de ganarlo, así que esto va a depender del resultado que lo veremos el sábado, de hacernos puertas con gata y ganar los tres puntos y eso nos va a permitir estar muy bien posicionado. Se vienen talleres de codo a Carlos. Sí, un lindo partido, este, para jugarlo por lo que representa las libres, este, a nivel nacional es un equipo importante de fútbol argentino y que también yo siento que sentarnos que también lo es, así que chocan dos, este, colas, así que, este, pero no dejan de ser tres puntos también para nosotros, estamos muy conscientes de esto, de que ellos están en el argentino A, estamos en el mismo, en el mismo nivel hoy, así que el fútbol nos tiene acá los dos equipos con victoria y vamos a tratar nosotros de hacer las cosas bien para dejar los tres puntos en casa. ¿Cree que tienen algún tipo de ventaja el equipo de talleres, digo, teniendo en cuenta de que el técnico es alguien que los conoce muy bien? Bueno, ventaja es que tenemos los dos, me parece, por el hecho de haber trabajado con el mismo técnico, nosotros sabemos cómo trabaja el técnico de ellos y lo que va a intentar que ese equipo nos haga a nosotros, porque llegué a la vez, sabrán, sabrán, como, no está característica, como jugadores, no sé qué, pero eso en el campo del juego va a estar, creo que un poquito, va a ser un poquito helado, va a ver cómo se amanece ese día, cómo estamos, el plantel nuestro, cómo está, este, este, de ánimo, de las ganas de ganar que tengamos, este, pasa, estamos en segundo plano las especulaciones en el momento de entrar a la cancha y jugar al partido, lo que digo, esperamos, estemos a tratar de llegar de una mejor manera. Carlos, buenas noches, te saluda Juan Vargas. Te quería preguntar, Carlos, ¿qué opinás con respecto a por ahí lo que se habla de este partido? Muchos periodistas, muchos medios, hablan de un partido bisagra para Central Norte o también para talleres de Córdoba, ¿no? ¿Qué opinión te merece a vos esto? Este, que sí, que en la altura del campeonato ya no te permite, no te permite resignar puntos y más en condición de local, así que, es un, estos tres puntos son claves para nosotros, para, para las aspiraciones que tengamos de lograr el objetivo del ascenso, así que, jugarla como final, este, esta es la final final que tenemos que jugarla, porque el rival lo amerita de esta manera, así, el lugar en la posición que estamos todos hoy juntos, este, necesita que lograr el equipo a nosotros, nos, nos despegaremos de perdidos, este, sabiendo que nosotros ya tenemos que descansar, comunicar libre, así que va a ser importantísimo este partido para los dos, este, para los dos equipos, y, y ya te digo, nosotros estamos conscientes de eso y sabemos que tenemos que hacer un partido muy inteligente, de muchas, de muchas ganas, como, 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 como de bien a ti en este equipo, de mucho corazón, y, y dejar los tres puntos en casa como es el duano. ¿Cómo te imaginas, Carlos, que va a estar en la cancha, el día sábado, no?, con, va a intimidar el aliento, la gente, la presión. Espero que, espero que sea una fiesta, espero que la gente de entrada nos acompañe, espero que, que la gente se vaya contenta, porque, veo a su equipo entregándose al máximo en el campo, y, y, y dejando los tres puntos acá en casa, así que, nosotros tenemos que, saber que la gente va a ser ansiosa, por, por querer ganar el partido, pero nosotros no tenemos que descansar, en que son los veinticinco minutos, y, lo tenemos que hacer un partido inteligente, cabidando, desde el técnico que está, que es un técnico que alimenta, la división, que conmaje todo, entonces, hay que tener mucha concentración en el partido. Bueno, Carlos, te damos las gracias, desde acá, desde la voz del cuervo, por la gentileza, hablar con nosotros, sabemos que venís de, de un viaje largo y cansador, eh, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, un gusto, hasta luego, muchachos. Hasta luego.